El juzgado segundo penal ambulante con funciones de control de garantías de Baidupar dictó medida de aseguramiento intramural contra John Jairo Quintana Ortiz, acusado de ser el presunto responsable del asesinato de un adolescente de 16 años, hecho ocurrido a finales del mes pasado en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego. En la diligencia judicial se conoció por parte de la Fiscalía 25 a cargo de las pesquisas que el procesado tiene un grave parentesco con la víctima identificada como Carlos Andrés Ortiz Lozano, de 16 años, quien fue hallado sin vida el pasado 28 de febrero en una finca ubicada a pocos metros de la citada localidad. El cadáver presentaba dos impactos con arma de fuego. El relato de la madre del imputado a las autoridades indicó que Quintana Ortiz se encontró con el adolescente en la noche del pasado 27 de febrero y luego al día siguiente a las 5 de la mañana arribó sucio a su residencia ubicada en el barrio La Unión y al interrogarle dónde se encontraba, aseveró que estaba realizando una diligencia. Ese mismo día llegó hasta la morada del antes mencionado la madre del joven ultimado preguntando por su paradero y la actitud sospechosa del hombre de 23 años despertó inquietud entre los presentes debido a que fue la última persona con la que fue visto Carlos Ortiz. El indiciado no aceptó el cargo de homicidio y tras la culminación de la audiencia concentrada fue conducido a un centro penitenciario de la ciudad de Valledupar.